Siguiendo sus medallas Segundo lugar Subcampeones Pumitas de Mesa Pumitas de Mesa Ahí los tenemos Listos para la Copa del Recuerdo Pumitas, segundo lugar Y tienen fase directo Para la Copa Food City Próximamente, así que tenemos una cita No se les olvide Gracias a todos ustedes A nombre de los contactos Food City Todos los patrocinadores que hicieron posible este gran evento Año con año Copa Food City, mundialitos